La Selección Colombia Sub-20 femenina acaba de cerrar su pase a la siguiente fase en el Mundial Sub-20. Hoy vamos a estar haciendo ese pospartido que resultó siendo ganador, resultado a favor de la Selección Colombia frente a Camerún. Tenemos, Diego, puntaje perfecto en estas dos primeras jornadas de lo que es el Mundial Sub-20 femenino, acá que está siendo anfitrión nuestro país. Y logramos cerrar una victoria, Diego, de un gol por cero frente a una selección muy rocosa, muy física, como es la selección de Camerún. Que así como lo fue el rival, fue el partido, Diego. Mucha falta, mucha interrupción, mucho juego, mucho pelotazo. Creo que inclusive se vio mejor por momentos la selección de Camerún porque era el contexto que mejor se le favorecía porque eran duelos directos. Y eso generó que en muchas ocasiones la selección no pudiera inclusive progresar hacia campo rival. Inclusive tener volumen de juego en algunas situaciones o en algunas acciones ofensivas. Pero ¿cómo vio el partido usted en esa victoria de la Selección Colombia frente a la Selección de Camerún? Sí, en general creo que fue un partido bastante flojo a nivel general, pero sí creo que por momentos concuerdo mucho con usted de que vía por lo menos a Camerún un poco más cómodo en el desarrollo del partido. Sobre todo antes del 1-0 claramente, pero a nivel general sí creo que Camerún se sintió un poco más cómodo con el desarrollo del partido. Con la Selección Colombia que tuvo muchos problemas a la hora de construir en salida de balón. Camerún porque estaba muy estática, estaba muy alargada, le faltó mucha movilidad y muchas veces intentó, o mejor dicho, digamos que fue obligada a salir con un juego en largo y a buscar los duelos. Y en ese sentido, en ese contexto, como usted bien marca, Camerún se sintió bastante cómodo porque físicamente impone un poco más que la Selección Colombia. Entonces, a nivel general sí creo que el partido, igual que el primer tiempo frente a Australia, creo que a nivel general, por ahora, la Selección Colombia tiene muchas cosas que mejorar, sobre todo con balón. Porque le está faltando muchísima fluidez y sobre todo que siento que le está faltando activar un poco más a Linda Caicedo, más allá que cada vez que Linda se activa, da la sensación que va a pasar algo peligroso. Porque se siente incluso, y es lo que transmite ella cada vez que toca el balón, que algo puede llegar a pasar o que puede ser ella la que pueda llegar a generar algo más peligroso para la Selección Colombia. Sí, ahí, ahí, yo quiero partir este análisis de pospartido en dos aspectos. Uno, en un nombre que usted ya mencionó, que es el de Linda Caicedo, y dos, en una cuestión de estructura. Quiero iniciar con el tema de estructura. Contra Australia se vio una especie más de 4-2-3-1, y hoy se vio más un 4-3-3. Es decir, tres volantes, uno pensaría que lo que buscaba el técnico era tener un poquito más de juego interior. ¿Qué pasaba? Al igual que el partido de Australia, como en el partido frente a Camerún, hay mucha falta de movilidad, no solo de la parte ofensiva, sino también de la parte medular. Yo vi muchas veces a ese doble 5 de la Selección Colombia frente a Australia muy lineal, no generando diferentes alturas para así dar diferentes líneas de pase. Eso da rigidez en la estructura y también genera rigidez en la progresión de las jugadas, y más cuando se intenta salir desde el fondo. Asimismo, facilita también la presión rival, porque lo que hace es hacer vigilancias, el rival hacer las vigilancias, y esperar algún tipo de pase por dentro, algún error o progresión que intentara la Selección Colombia, y desde ahí buscar o el error, intentar forzarlo, o esperar que lo hicieran las propias jugadoras. Y hoy acá, en este 4-3-3, vi dos interiores muy, muy estáticas en su posición, pero sobre todo, Diego, y lo que más preocupa son las distancias. Distancias muy alargadas de la mediocentro, es decir, del Isosorio, frente a lo que eran las dos interiores, que fueron Ortegón y Rodríguez. De hecho, hay una acción de la salida de la central izquierda, de la número 2, de la Selección Colombia, que intentó jugar de un pase, es decir, saltar líneas de la estructura del rival, para poder encontrar al interior, a la interior de la Selección Colombia, y ahí logró una anticipación Camerún y hacer una transición ofensiva. Que no terminó en un gol o en una aproximación, eso es otra cosa, pero que son errores que se ven que por cuestión de la estructura que maneja la Selección Colombia, de tanta rigidez posicional, genera que hayan muchos errores por parte de la Selección Colombia, al no saber cómo progresar, cómo encontrar los espacios, cómo hacer desmarques, no solo de apoyo, pero sino también de ruptura o desmarques, que ayuden a generar un desajuste en esa estructura rival, para así tener una mejor progresión, mucha más limpia de lo que se tuvo, por ejemplo, hoy, que hoy realmente se jugó muchísimo al pelotazo, y en el que esa segunda jugada normalmente las ganaba una jugadora de Camerún. Sí, incluso algo que hay que mencionar, y es que la mayoría de los pelotazos fueron al duelo. Digamos que una cosa es buscar la profundidad, que por ahí la Selección pudo haber sorprendido, digamos que con algún movimiento de ruptura al espacio, ya sea de Carla o de Linda, pero eso tampoco hubo, sino que eran tal cual, juego directo hacia el duelo, buscando ya sea ganar, que Maite ganara en ese duelo, en ese pivoteo o en el juego aéreo, o ganar la segunda pelota ya directamente que pocas veces le favoreció a la Selección Colombia. Entonces tampoco hubo, digamos que esa sorpresa para buscar atacar la profundidad y sorprender, tratar de buscar atacar la última línea rival. Y otra cosa, y es que muchas veces en ese 4-3-3, por momentos, digamos que se trataba de activar alguna de las dos interiores, sobre todo lo noté mucho con Gabi, con Gabriela Rodríguez, pero muchas veces esas búsquedas no la encontraron a ella con ventaja, por la misma, digamos que por la misma falta de ritmo que hay con balón, que esto me parece también importante mencionarlo, creo que también se le puede llegar a exigir y se le tiene que exigir un poco más a las dos centrales, incluso creo que Luis Agudelo, que es una futbolista y una arquera, que me parece que con respecto a lo que son la mayoría de las porteras, tiene muy buen, no digo que un pase preciso, pero sí tiene potencia y fuerza en sus piernas, y creo que tiene la posibilidad de, digamos que, de buscar y arriesgar un poco más con el pase, propiamente por lo que digo, porque tiene fuerza y potencia en su lanzamiento, entonces creo que también pasa porque tanto las dos centrales juegan mucho entre ellas, o juegan mucho con la arquera, y creo que por ahí tienen que arriesgar un poco más, tanto en el pase vertical, tratar de ser un poco más agresivo en el pase, o ya sea conducir, romper en conducción, o atraer un poco más para, digamos que por ahí generar algún desajuste a la hora de presionar, porque Camerún, digamos que, se alternaba esa presión, si el balón iba hacia la central izquierda, iba una sobre el isosorio, cubriendo la posición de ella, y sobre la poseedora del balón, y cuando el balón iba hacia la central izquierda, había como ese, digamos que como ese, ese intercambio, ese intercambio, entonces era muy fácil para Camerún, presionar, o por lo menos vigilar cómodamente. No, y que además que, digamos que esa exigencia de pase vertical, de la central, de las dos centrales de la selección Colombia Femenina, necesitan ir acompañándose, o sí, de movilidad en la parte ofensiva, y no solo de los interiores, porque en muchas ocasiones, lograban encontrar alguno, en algún pase vertical a los interiores, pero es que jugaban de espalda, no tenían con quien, digamos que descargar de cara, o que alguien les descargara de cara también, para dejarlas en situación de ventaja. Y otra cosa también, el tema de movilidad en la parte ofensiva, al menos de las tres atacantes, era que habían los intercambios posicionales, es decir, a veces podríamos uno encontrar a Carla por el centro, y a López en el sector derecho, un ejemplo, pero continúan con la rigidez posicional, es decir, guardaban la posición. Entonces, cuando uno habla de esos intercambios posicionales, es que exista no solo la capacidad de intercambiar posición, por ejemplo, extremo a delantero centro, sino que dentro de esos intercambios, exista una fluidez, para encontrar, tanto un desmarque de apoyo, como un desmarque de ruptura, ya sea, para encontrar un pase de apoyo, y jugar con alguien de cara, o, para que esa jugadora que hace el desmarque de apoyo, atraiga a un jugador rival, y la otra jugadora que hace el intercambio, rompa el espacio, es decir, tienen que haber ese tipo de sociedades, y de patrones de juego, para que exista esa movilidad en la parte ofensiva, que le está faltando a la selección Colombia. Y otra cosa, Diego, para ir cerrando ya el pospartido, es el tema de Linda Caicedo. Cuando nosotros hicimos la previa del Mundial Sub-20, nosotros mencionábamos, y lo mencionamos también con Natalia, era que esa selección Colombia, necesita entender a Linda Caicedo, más, como una jugadora de enlace, como la diferencial y la inventora, en cuanto a calidad, jugando más, con libertad, no voy a decir en el centro, más con libertad, que, como una extrema, porque yo creo que Linda Caicedo, es más que una simple extrema, dentro de una estructura de juego, y hoy se vio, cuando Linda Caicedo, jugó por el centro, es donde mejor, no sé si mejor, supo atacar, pero sí que mejor atacó, la selección Colombia, no sé por qué supo, pero sí porque Linda Caicedo, estuvo ahí, entonces, yo no sé, en qué estructura, podría el técnico Paniagua, mejorar, y potenciar, esa capacidad, que tiene Linda Caicedo, de jugar por el centro, porque es que, cada toque de ella, es diferencial, entiendo la capacidad, entiendo la necesidad, de aprovechar su gambeta, pero es que al mismo tiempo, es la mejor jugadora, que tiene la selección Colombia, y por hoy, para jugar en, en esos carriles centrales, y es donde más, le está costando a la selección, poder, hacerse con los partidos, y es, con ese carril central, al menos, para poder lograr, un ataque posicional, que logre, mantener al equipo, un poco más, en terreno rival, y desde ahí, empezar a partir, con una idea, o una base, mucho más ofensiva, no sé si para atacar, constantemente, pero sí para mantener el balón, y así ir manejando, también el tema, el ritmo del partido, Diego, ese era el segundo punto, que yo quería, tocar, porque, hoy lo vimos, hoy lo vimos, Linda Caicedo, es la jugadora más diferencial, que tiene la selección Colombia, hay otras jugadoras, muy buenas, técnicamente, y, y con mucha proyección, pero la que más carrea, la que más bagaje, tiene en este momento, es la número 18, de la selección Colombia, y además, que Linda, siempre tiene una facilidad, para girar las jugadas, hacia el otro costado, y, y, eso lo ha mostrado mucho, sobre todo en el Real Madrid, que he tenido, la posibilidad de ver algunos partidos, digamos, que es, recibiendo sobre esa, esa banda, izquierda, pero con la posibilidad, de ir para, hacia adentro, y, y conducir hacia adentro, teniendo la posibilidad, de girar la jugada, hacia el otro costado, para atacar por ahí, el lado débil, de la defensa rival, es algo que Linda Caicedo, hace, de gran manera, entonces, digamos, que no se le está pidiendo, algo raro, a la jugadora colombiana, sino que es algo, que ella sabe hacer, que es habitual, y que vuelvo y digo, tampoco, es que, digamos, que tienen la posibilidad, también, de gambetear, y de, y de buscar desequilibrar, a como las rivales, por dentro, no pierde, eso, que, 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 que por ahí, es lo que más ofrece, jugando ya, desde la banda, a mí, otra cosita, para ya cerrar, no me gustó mucho, el cambio de Paniagua, de sacar a Maite López, entiendo que tampoco, hay mucho, porque, eh, con el cambio de Maite, eh, digamos, que perdió un poco, de presencia a Colombia, en defensa rival, y dejó venir mucho a Camerún, y, hubo, si no estoy mal, 10, 15 minutos, en donde Colombia, prácticamente, defendió, en su, en su área, o en los últimos, eh, metros, y creo que, fue producto, todo el cambio, de Maite López, que me parece, una futbolista, que puede llegar, a complementar, bastante bien al equipo, en la parte delantera, pero, a nivel general, tiene muchísimas cosas, que mejorar la selección Colombia, lo bueno, es que se consiguió, los seis puntos, sí que ya estamos, en la siguiente fase, y que además, hay talento muy bueno, por ejemplo, el cambio de Jessica Muñoz, eh, le vino muy bien, a la selección, sobre el tema, sobre todo, en el tema de profundidad, fue mucho más pulsante, de lo que fue Carla, entonces, desde ese sector, inclusive, cuando, logró jugar, por el sector, eh, central, en punta, también, en algunas transiciones, la selección Colombia, logró ser, mucho más peligrosa, gracias a los desmarques, que lograba ser, eh, la número nueve, y, otro, obviamente, pues, el tema de, 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 de Agudelo, de Luis Agudelo, es una cosa, a ver si a lo que hizo, como dos, tres atajadas, de puntos, es decir, de puntos, que, obviamente, le dieron la victoria, hoy por hoy, a la selección Colombia, sub 20 femenina, ya, seis puntos, Diego, puntaje perfecto, de momento, en estas dos jornadas, esperando, obviamente, el partido, que vaya, a realizarse, el día sábado, se va a realizar, ese partido, en el Atanasio Girardot, si no estoy mal, ese partido, se juega en Medellín, y obviamente, esperando que haya, un puntaje perfecto, para así, acomodarse, en la próxima ronda, con un rival, que mejor, le pueda favorecer, a la selección Colombia, y, obviamente, una mejoría, sí o sí, del juego, porque eso es lo que, acerca mucho más, a los equipos, a los resultados, hasta acá el video de hoy, nos vemos en una próxima ocasión, recuerden seguirnos, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, también en nuestra cuenta de X, como, arroba, a un toque, raya el piso, co, y nos vemos, en una próxima ocasión, chao, chao. chau, chau, ¡Suscríbete!